El Mobile World Congress nos ha dejado muchísimos productos móviles, móviles, flexibles, pantallas que se pliegan en nuestra muñeca, todo tipo de dispositivos. Pero cuáles han sido el top 3, los 3 mejores móviles que vamos a ver a partir de ahora, a partir de este febrero de 2019 en el mercado. Pues eso es lo que hemos querido hacer en este vídeo, así que ponte cómodo porque te voy a contar los 3 mejores smartphones que vas a ver a partir de ahora. Así que venga, empezamos. ¿Sabías que estamos probando el Galaxy S10 Plus, el Xiaomi Mi 9, y que muy poquito vamos a poder ponerle las manos encima a móviles como el Moto G7 o el Redmi Note 7 de Xiaomi? Pues si quieres ver estos vídeos, si quieres ver nuestro análisis o incluso proponernos ideas de vídeos sobre estos dispositivos, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente suscríbete y dale al botón de la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Empezamos ya directamente por el primero, y es que aunque no se ha presentado en Barcelona, como tal, sino que pudimos verlo en Madrid, en San Francisco, en varios eventos a lo largo del mundo, pues la coreana Samsung decidió presentar sus 3-4 dispositivos, si contamos con este S10 con 5G, dos días antes del Mobile World Congress que ha tenido aquí lugar en Barcelona. Los nuevos Galaxy S10 y S10 Plus, la verdad es que son dispositivos excelentes. Los hemos probado, os dejo las primeras impresiones justo por aquí encima. ¿Y cuáles son los 4 o 5 puntos que para mí hacen que sea este ranking top 1? Pues en primer lugar, el diseño general, y es que es uno de los móviles más premium que he podido probar yo a día de hoy en pleno 2019. Y ese puntito, esa cámara en la esquina de la pantalla, sobre todo en el caso del Galaxy S10, que solo cuenta con una cámara frontal, pues le hace tener un diseño espectacular. Para mí, posiblemente el ganador a día de hoy. La tecnología de la pantalla, por supuesto, estamos hablando de Dynamic AMOLED con Quad HD. Lo cierto es que, bueno, pues Samsung sabe hacer las mejores pantallas y en estos Galaxy S10 y S10 Plus, pues lo ha hecho manifiesto. A nivel de hardware interno, me ha gustado muchísimo que llegan con 128 GB de memoria interna, como mínimo el modelo más básico y esto es un verdadero puntazo. Donde no me ha convencido tanto es en las cámaras, y aunque, bueno, pues llega con triple cámara en la parte trasera y una o dos cámaras según el modelo S10 o S10 Plus en la parte frontal, os dejo por aquí encima el vídeo que hemos hecho de comparativa de este S10 Plus con el Pixel 3 XL. Y de verdad, ir a echarlo un vistazo porque los resultados os van a sorprender. En general, es un móvil muy anticipado, muy esperado y, por tanto, un móvil que realmente ha cumplido con las expectativas. Eso sí, tiene sus compromisos y sus carencias frente al resto de la competencia, pero estamos delante de uno de los móviles más equilibrados que vamos a ver este mismo año. El segundo dispositivo viene de la mano de la japonesa Sony. Sí, el año pasado también recogimos ese XZ2 de la firma japonesa, pero este año parece que este nuevo Xperia 1 podría hacer que Sony, no es que renaciera, porque eso ya es realmente complicado, pero sí que se vuelve a sumar algunos puntos para muchos de vosotros y de vosotras que realmente tenéis fe en esta firma y que tiene varios motivos para estar contenta con este Xperia 1. Son los siguientes. En primer lugar, su pantalla panorámica de 21 novenos, 6,5 pulgadas, primer panel en un dispositivo móvil 4K, que no sé si le vais a sacar mucho rendimiento, pero ahí está, con tecnología OLED y HDR10. Casi nada. Además, esta pantalla 21 novenos es el formato de cine, mucho más alargada, que puede parecer un poco incómoda de usar, pero que con Sidesense, una característica de software, que ha pensado Sony bastante bien, aunque no está muy currada a nivel de diseño, pues nos va a hacer el manejo del móvil, aunque tenga una pantalla tan larga, bastante más cómodo. Y lo mejor es que para ver contenido, el cine está preparado para este tipo de contenido tan estirado y lo cierto es que se va a ver de forma espectacular. Hemos podido ver algunos trailers, algunas imágenes y ojo porque es muy, muy interesante para los amantes de películas y de ver cine en su dispositivo móvil. Y sí, en segundo lugar, por fin se suman al carro de algunas de las tendencias más importantes en cámaras, en móviles. Y es que Sony, al igual que Google con sus Pixel, aunque ya sabéis que la calidad no tiene nada que ver entre uno y otro, pues solo contaba con una cámara hasta el XZ3 de hace 6-7 meses. Mientras que en este Xperia 1 han decidido apostar por fin por una triple cámara, un gran angular, un angular y un zoom de dos aumentos. Dos de estos sensores estabilizados ópticamente. Veremos la calidad, veremos esta aplicación que sigue sin convencer, veremos el procesado, que es donde más suele fallar la firma japonesa, porque tiene uno de los mejores hardware, pero a nivel de software no le saca todo el rendimiento, ni mucho menos. Veremos si ese modo retrato lo ha mejorado, porque parecía muy flojo comparado incluso con móviles de gama media que ya hacen un muy buen trabajo. Así que esperemos que Sony se haya puesto las pilas en software y si no lo ha hecho ya, lo puede hacer antes del lanzamiento de la puesta de venta de este Xperia 1. En tercer lugar, por la grabación de vídeo. Y es que ahora sí, Sony ha apostado muchísimo por la grabación de vídeo, más allá de super cámara lenta, 4K con HDR, tiene una aplicación llamada Alpha Pro, que hemos probado, por supuesto, que os dejo por aquí encima esas primeras impresiones con el Xperia 1 y que, bueno, a nivel de grabación manual de vídeo puede ser muy, muy interesante para muchos de vosotros. El precio, por supuesto, pues va a estar muy cercano a los 1000€ seguramente, pero bueno, es un dispositivo de bastante calidad, un gama alta premium, pero veremos si cuando podamos probarlo, ponernos encima durante varias horas, varios días, incluso semanas, pues cumple con las expectativas que Sony ha levantado con este dispositivo. Y en tercer lugar nos encontramos con un dispositivo que ha provocado mucha polémica, ya no solo por si sus 5 cámaras son útiles o no, sino por las fobias que ha despertado o que ya tenía muchos usuarios y que este Nokia 9 PureView ha puesto de manifiesto con ese diseño de 5 cámaras que está causando mucho revuelo, os lo aseguro, aquí en Barcelona. ¿Motivos por los que me convence como para ponerla en tercer lugar? Pues en primer lugar, sin duda, estas 5 cámaras. Y no, no contamos, y es lo más interesante para mí de ese modelo, de esa configuración de 5 sensores, no vamos a contar con el típico gran angular, angular, dos aumentos o incluso zoom de 5 aumentos, sino que vamos a tener 3 sensores monocromáticos y 2 sensores que van a aportar todo el color a las imágenes. Por tanto, toda la combinación de información entre todos estos sensores son los que nos van a permitir cosas como tener fotografías de mayor resolución o poder contar con un zoom 2x, un zoom de 5 aumentos o incluso, por ejemplo, hacer fotografías monocromáticas o con un HDR espectacular. Y lo mejor, quizás lo más interesante de este Nokia 9 PureView a nivel de cámaras es que vamos a poder hacer fotografías con un modo llamado Capas, que lo que nos va a permitir es que básicamente después de un procesado, después de hacer una foto concreta y que el móvil la procese, vamos a poder difuminar cualquier parte de la imagen, vamos a poder hacer ese efecto desenfoque sin tenernos que acordar de darle al modo retrato y después hacer la fotografía. Esto está totalmente integrado de forma perfecta con Google Fotos y lo cierto es que tiene muy, muy buena pinta. En segundo lugar, porque tiene un diseño interesante, correcto. La verdad es que en un precio por debajo de los 700€, seguramente lo podamos ver cercano a los 600€ en pocos meses, pues creo que es un dispositivo que en cuanto a diseño puede cumplir dentro de la gama Premium. Y en tercer lugar, porque cuenta con Android puro, muy puro, totalmente limpio, únicamente con aplicaciones de Google y sinceramente está bien pensado y creo que puede ser una interfaz muy chula para que además podamos tener actualizaciones mucho más rápidas, tanto de seguridad como de sistema operativo. Dejo fuera otros dispositivos de LG, también muy interesantes y completos, como el LG V50 5Q o el LG G8, pero bueno, han aportado cosas e innovaciones como los gestos que ya hemos visto, o incluso esta doble pantalla como accesorio, que pienso que no van a acabar de triunfar y por tanto no se han colado en este top 3, pero sin duda son dispositivos muy interesantes y os dejo el vídeo de primeras impresiones por aquí encima, por si le queréis echar un vistazo. Y ahora decirme cuáles son para vosotros este top 3 de dispositivos que habéis visto aquí en el Mobile World Congress 2019. Si podéis y queréis echarle un vistazo al vídeo que os dejo por aquí a mi izquierda, muy interesante, un móvil pegado a una batería 18.000 mAh, este Energizer que está dando muchísimo que hablar, posiblemente el producto más curioso de este Mobile World Congress en Barcelona. Nada más, si no os habéis suscrito es el mejor momento para hacerlo justo aquí debajo y os espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!